muy buenas a todos gente soy elis otra vez y vamos con el bonus track del día gente el bonus track del 10 para nuestro amigo natch la canción que haremos hoy es pandora con letra gente para poder entenderla mejor con letra porque como no hay vídeo oficial buscamos una con letra y la hacemos gente comentar la canción me la pide mi amigo tacitur cat un saludo muy grande para el amigo perdóname que sé que hace mucho tiempo me pediste las canciones y no las hacía pero es que lo que digo siempre gente tengo una lista muy grande y se me complica a la hora de elegir las canciones que tengo para hacer por eso tardé en hacerla pero aquí estamos con tu canción dedicada para vos dedicada también para horacio ver a un saludo muy grande que también me pidió la canción y también un saludo muy grande para al win in is love otro saludo muy grande para vos también que también me pidió la canción el vídeo lo sacamos del canal de music is live música es vida gente que es lo que yo yo siempre que la música es vida así que el canal se llama como digo yo siempre qué más tenemos para contar tenemos para contar que tenemos el instagram del canal en el que no están todos suscritos y quiero que se suscriban todos que es soy de platense 76 gente ese es el canal que se tienen que suscribir de instagram que es el instagram del canal otra cosa gente estén atentos estén atentos porque dentro de un rato si consigo lo que necesito para hacer la canción haré una canción especial después de esta y antes de la de cancerbero de la noche haré una canción especial y quiero que todo el mundo la vea porque van a flipar con la canción van a flipar con todo gente tengo que ir a comprar lo que tengo que comprar y si lo consigo la haremos hoy si no bueno mañana pasado cuando lo consiga pero trataré de conseguirlo para hoy y si lo consigo hoy va a haber una canción en la que van a flipar todo gente así que estén atentos al canal sin más nos vamos con la canción nach pandora vamos allá pandora llegó aquí mucho antes de la existencia su don era el mal en potencia ella expandió su esencia y aguardó tranquila desde entonces sabiendo dónde flaquea el débil hombre esparció por el mundo semillas de dolor e histeria haciendo florecer ramas de horror y de miseria su alma es turbia se alimenta con la furia y la penuria la injuria la envidia la rabia ella sabe cómo proceder tiene el poder otorgado por lucifer sabe vencer a tus temores cuando nació jesucristo le susurraba a herodes le dijo mata a los niños no te demores ella fue quien inyectó dosis de ira al gengiscano y impone su ley entre jorsbus y sadam su plan es infinito su rito es el delito y el asesinato el trato ingrato como único hábito desde su cúlpito de maldad nos sumen la soledad está en los guetos de sohueto la realidad de islamabad su malicia es única ella inspiró las guerras púnicas asoló guernica y activó la bomba atómica mira la es pandora algunos la temen y otros la adoran imploran su poder arrasa faunas y floras expandiéndose hora tras hora el mundo ignora esa conciencia traidora que nos ahoga nuestros miedos y celos nos hace querer ser primeros no cesar y codiciar sin freno su espíritu anida en cada instinto suicida y homicida pandora es como un veneno que liquida nuestras vidas poder de la ambición nos posee hace que el mundo tiemble se tambale ella está ahí cuando el noble vende al pobre le cambia oro por cobre el hombre es quien mata al hombre y ella está cuando vertemos nuestra ira en otros seres nos transformamos en verdugos crueles y ella está ahí pandora oscura dama que adora vernos sufrir alma infame que controla nuestro deber para un segundo gente antes que natch siga cantando porque natch es especialista para no dejarme a mí meter nada de lo que quiero decir les digo la verdad no tenía ni idea quién era pandora si alguna vez escuché la caja de pandora todo el mundo ahora de la caja de pandora nunca en mi vida supe quién era pandora hasta hoy que es ésta la que habla con lucifer y que nos mete todo el mal y todo o sea cuando yo me mando una cagada la culpa no es mía es de pandora cuando alguien hace algo mal la culpa no es de alguien es de pandora nos jodamos cuando las astuta y fría le guía a nuestros defectos detesta la alegría y el afecto porque el amor la hiere y muere golpea donde más nos duele y nos aplasta como insectos se esconde tras el espejo y realza tus complejos provocando sentimientos de vergüenza lima tu autoconfianza y tu esperanza colocando en tu cabeza deseos de vil venganza sus modos son viejos como la injusticia sus reflejos nos atrofian y desquician se disfraza de ictericia de peste bubónica y tifus de sida hepatitis de cáncer y otros virus ella nunca duerme adora que tu cuerpo enferme que sus defensas mermen su germen de auto rechazo es un flechazo que se nos clava y nos traga salen llagas de ambición y el corazón se apaga ella puso agentes corrientes en fila ante la rabia de atila provocando un daño inmenso su espíritu perverso unió a guerrillas colocando de rodillas a inocentes e indefensos pactó con adolf hitler y le tuvo como aliado derramó mares de sangre a las puertas de stalingrado no estuvo dominados por señores feudales papás corruptos dictadores y jefes de estado en el pasado fue levanto y normandía hoy son los sicarios de colombia las hambrunas de etiopía no es una utopía darle muerte sólo la paz y la concordia algún día nos harán fuertes ella pervierte tu subconsciente te utiliza a través de una televisión que miente y que hipnotiza pandora te hace trizas de droga y te alcoholiza te oprime porque el amor la terroriza parece que no haya nada que la frene pero creedme ella es muy frágil y nos teme pandora es el 11 s el 11 m cuando ella viene la muerte sonríe y se entretiene el poder de la ambición nos posee hace que el mundo tiembla y se tambalee y ella está ahí cuando el noble vende al pobre le cambia oro por cobre el hombre es quien mata al hombre y ella está cuando vertemos nuestra ira en otros seres nos transformamos en verdugos crueles y ella está ahí pandora oscura dama que adora vernos sufrir alma infame que controla nuestro devenir pandora vive dentro de ti y te vacía poco a poco pandora es tu odio y frustración tu auto rechazo por ser gordo o feo por ser pobre y anónimo por ser ahí está gente me lo dijo mira vamos a volver para atrás que ahí está hablando de mí el hijo de puta mira cuando eres tu odio y frustración tu auto rechazo por ser gordo y feo está hablando de mí el loco soy gordo y feo esta pandora es tremenda esta pandora por ser pobre y anónimo gente lo discapacitado bueno tengo un brazo más cortito pero porque fue un accidente quitado por ser mujer por ser negro o judío por ser homosexual ahora ya no es el país ya no soy yo y rechazado ella ha transmitido ese instinto de generación en generación es el odio que tú transmitirás a tus hijos y a la vez a tus nietos y así sucesivamente ella vive dentro de ti y no podrás matarla hasta que no te aceptes a ti mismo pandora es el mal y en su caja hemos escondido todas las cosas desagradables de nuestro interior a la pelotita con pandora gente mira la voz sea ésta es guacha es la pandora ésta no le digo la verdad nunca siempre escuché la caja de pandora y esto que el otro pero no nunca le había prestado atención porque para mí esas son cosas tipo así mitológicas tipo esas cosas no me está buena la canción está buena aparte está buena porque el final está bueno el final está bueno está hablando de que confiemos en nosotros mismos no de que creamos en nosotros mismos que nos liberemos que tengamos paz que el amor la mata y o sea está de puta madre de la verdad cuando eres el mal y en su caja hemos escondido todas las cosas desagradables de nuestro interior y ahí es donde dice pero en que lo vamos a poner de nuestra parte se ha escondido todas las cosas desagradables de nuestra anterior libera y ver a gente que depende de nosotros si depende de nosotros tener a la pandora está dentro nuestro o no si con amor con siendo buena gente y todo eso la nos liberaremos de ella está buena la canción la verdad que está buena durante la canción iba escuchando y diciendo y decía la que está hablando de que como es como que le echamos la culpa a otro cuando hacemos las cosas mal echamos la culpa a pandora no somos nosotros entonces decía no no pero bueno no con el final la verdad que está muy bien en la canción está muy bien la letra vuelvo a repetir o sea está contando todo lo malo todo lo malo del ser humano todo lo malo de la gente y nos deja caer eso que está en nosotros liberarnos que con amor la matamos que siendo buenos la matamos que o sea que está buena el mensaje de la canción la verdad que está bueno pero bueno no me extraña que esté bueno porque nach día a día cada vez que me pide una canción de nach y la hacemos son buenas las canciones de nach la verdad es bueno bueno la gente que me lo recomienda me habla de que nach es el mejor de habla hispana haciendo esto yo discrepo un poquito porque para mí el mejor es cancerbero pero bueno ustedes ya saben mí para dónde tira lo mío no ahí lo tenemos al can para mí lo con cancerero fue amor a primera vista y no no va a haber nadie que me haga cambiar la manera de pensar pero pero acepto todo lo que ustedes me dicen porque ustedes saben mucho más que yo de esta música y también acepto cuando alguien es bueno y cuando alguien no o sea nach es de los más grandes es un fenómeno me gusta su manera me gusta cómo canta me gusta la voz que tiene para esta música me gusta su manera de pensar en el sentido de las canciones y yo no sé sus ideales cuáles son y todo esto nunca lo escuché en una entrevista ni nada pero a nivel canciones es muy bueno la verdad que como dicen ustedes la lírica de él es muy pero muy buena pero bueno tiene estudios y todo también el tipo por eso digo siempre con lo que dice cancerbero y todo hay que estudiar gente hay que leer estudiar y todo porque es lo único que nos va a salvar si somos ignorantes y somos tontos nos van a pasar por arriba porque lo que quieren es eso manejarnos y la única manera de no dejarnos manejar es esa estudiando y siendo inteligente y espabilado que espabilado uno se espabila leyendo gente porque leer te abre la cabeza nada más no les rompo más luego el ine y les mando un saludo muy grande espero que les haya gustado esto a mí me gustó me gustó y ya te digo tiene un final muy bueno y les mando un saludo muy grande suscríbanse al canal denle al like activen la campanita dejen su comentario en compartan el vídeo a todo el mundo para que la gente siga escuchando a natch suscríbanse al instagram del canal que soy de platenser 76 aguante platense y estén atentos al canal que si consigo lo que necesito para hacer la canción de hoy de aquí un rato meteré una canción en la que se van a quedar todos con la boca abierta gente por la canción y por todo ya les digo les mando un saludo muy grande que pasen una muy feliz tarde y nos vemos en un rato o a la noche depende si consigo no consigo un saludo grande gente muchas gracias